Vamos a inaugurar este memorial, que son los detenidos desaparecidos chilenos en Argentina y el 11 de septiembre, que va a estar el presidente Fernández en Chile, a propósito de la conmemoración, se va a inaugurar una placa también conmemorativa para los ciudadanos argentinos desaparecidos en Chile. Y entre otras cosas es relevante no solo por el gesto de memoria, sino también para recordar que la represión política en nuestros países fue también concertada y también implicó un funcionamiento de los aparatos de represión. Y por lo tanto el ejercicio de memoria, el ejercicio de búsqueda, también debiera ser colectivo. La semana pasada el presidente de la República suscribió el Plan Nacional de Búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, y ese es un compromiso no solo de ejercicio de memoria, sino que también una forma de reparación para las víctimas y para el país. En momentos en que estamos pareciera tan enfrentados, por lo menos, y esa es la experiencia que yo tengo con la construcción del Plan Nacional de Búsqueda, al menos estamos de acuerdo que en Chile se violaron derechos humanos y que eso no puede volver a suceder. Y ese consenso que pareciera ser muy elemental es la fortaleza, en buena parte, en la cual puede descansar la democracia en el futuro. Acá, para la tragedia, para el dolor, para perseguir, no hubo fronteras, no hubo fronteras. Las dictaduras cruzaron cielos, mares, cordilleras, para poder exterminar a otros y por lo tanto eso que nos une desde el dolor y desde la tragedia, hoy día creemos que con este memorial de alguna manera también restituye la necesidad de unirnos para esa verdad, esa justicia, esa búsqueda del nunca más, como un activo, como un imperativo. El ejercicio de la memoria es un ejercicio permanente. Formarnos en esto que uno podría denominar los mínimos civilizatorios no es una cuestión que se decrete. Necesitamos construirlo, educarlo, formarlo, conversarlo en las escuelas, considerar la participación activa como hoy día está ocurriendo, por lo menos en nuestro país, en el caso del plan de búsqueda, de las organizaciones, de las agrupaciones.